Hola, ¿qué tal mis queridos empresarios y empresarias de la limpieza? Mi nombre es Oscar Morales y estamos en Emprende Limpiando. Muchos me preguntan que cómo hago para conseguir clientes o cómo hago para conseguir nuevos clientes o prospectos de clientes. Si bien es cierto que conseguir clientes no es una tarea fácil, también es muy cierto que no existe una varita mágica o una persona adecuada o la estrategia perfecta para conseguir clientes. Todo lo que tú hagas para conseguir clientes, cada acción que tú tomes a diario para conseguir clientes, es la estrategia perfecta. Esta semana puse en Instagram, en las historias, mi recorrido para ir a conseguir dos clientes que me interesaban. Y yo no tenía más herramientas que ni siquiera un flyer así súper elaborado y pagándole a un diseñador. No, no, no. Yo simplemente tenía una tarjeta de presentación, mi tarjeta normal, y tenía una carta de presentación de mi negocio y de mis servicios. Muy sencillo, pero muy profesional en un folder. Y fui y presenté mis servicios con los clientes que me interesaban. A cambio, recibí las tarjetas de presentación de ellos porque me recibieron amablemente en mi propuesta y están evaluándola y queremos hacer un seguimiento en un par de días a ver qué salió con esos clientes. Entonces, no son cosas fuera del otro mundo o que alguien externo esté tratando de hacer algo maravilloso o algo mágico para conseguir clientes. No, son tareas que tienes que hacer todos los días. Eso sí es la magia, hacerlo todos los días, hacerlo con mucha insistencia, hacerlo con mucha paciencia y con mucho cariño por tu negocio para que los resultados empiecen a dar. Ahora, también existe obviamente la parte digital que de eso se trata el video de hoy. ¿Por qué? Porque encontré una herramienta que me recomendaron donde puedo encontrar, sectorizado, según el cliente que esté tratando de encontrar, muchos leads, es decir, personas o emails y teléfonos de los negocios que tal vez no he podido yo llegar o no conozco en el área que me interesa. Entonces, esta herramienta te genera a ti esos emails, posibles emails de esos clientes en esas áreas específicas. Ahorita te la voy a mostrar. Lo interesante es que esta herramienta no es solamente para Estados Unidos. Yo pensé que era solamente para Estados Unidos y me puse a investigar e hice un par de test, un par de pruebas en otros países buscando generar leads en otros países y funcionó tan bien. Bien, entonces espero que a ti te pueda funcionar. Como te digo, esta herramienta da muy buenos resultados y lo único que tienes que hacer es agarrar esa información que te aparezca y empezar a enviarles emails, a enviar llamadas o visitarlos en persona porque también te da la dirección de esos lugares que a ti te interesaría tener. Así que te voy a mostrar y espero que te sirva. Ok, entonces vamos a empezar. La primera información, pues bueno, la empezamos aquí por Google, naturalmente, como siempre hacemos. La herramienta se llama D7 Lead Finder. Aquí está. Es este de aquí. Y esta es la página inicial. Ok. Entonces aquí, pues, te muestra qué es lo que tiene. Te da... Haces una inscripción gratis, te da cinco búsquedas, pero esas cinco búsquedas se queda muy corta en la información que te puede dar. Entonces, pues, si puedes empezar el plan de una vez, aquí encuentras los planes. Yo actualmente estoy en este plan, en este primer plan de 29,99 centavos, 29 dólares con 99 centavos. Este valor es mensual y me da 10 búsquedas diarias, me da los e-mails, la página web, la dirección, que es muy importante, el teléfono, que es muy importante, y los perfiles de redes sociales. Los otros planes, pues, son un poco más avanzados, entregan un poco de herramientas un poco más avanzadas, pero, pues, no nos vamos a meter en eso en este momento. Si puedes empezar con este de 29 dólares mensuales, pues, está muy bien. Ese es el plan que yo tengo. ¿Ok? Entonces, ya una vez que haces el proceso de inscripción, pues, ya esta es tu dashboard. Esta es como ya la parte donde tú estás. Entonces, aquí puedes ver las historias, el historial de búsquedas que yo he hecho recientemente. Estas fueron las búsquedas ejemplo, porque yo estaba buscando algunas, algunos prospectos en mi área, en mi área de donde yo opero, pero, pues, me dio la curiosidad de buscar para otros países y busqué abogados. Eso sí, es necesario que, no sé si habrá una versión en español, pero en esta página sí es necesario que pongas las palabras clave en inglés. Entonces, yo puse palabras clave como abogados en Bogotá y me arrojó, pues, toda la información. Vamos a verla ahorita. Y quise hacer otro ejemplo, porque yo dije, ok, pues, parece que sí funciona. Restaurantes en Santiago de Chile. Y lo puse como Restaurants. Y, pues, ahí me arrojó un montón de información. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a hacerlo para Perú, para Lima, Perú. Vamos a buscar, por ejemplo, no sé, Car Dealership, que son esos concesionarios de carros. Ok. Vamos a poner Lima. Lima, United States. Lima, Pensilvania, Ohio. A ver si me sale Perú. Lima, Perú. Lima, Perú. Aquí me aparece Lima, Perú. Y vamos a darle Get Leads. Aquí, entonces, ya empieza el generador. Dice que el tiempo estimado son 3 minutos y 30 segundos para encontrar concesionarios de carros en Lima. Ok. Vamos a esperar a que cargue todo. Ok. Entonces, aquí ya podemos ver todos los resultados que nos arrojó con la palabra clave, Dealership, Car Dealership, en la ciudad de Lima, en Perú. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Es muy interesante porque puedes ver que hay un montón, pero muchas no tienen actualizados sus e-mails. Entonces, esta herramienta, pues, también tiende a ser actualizada solamente con lo que los mismos clientes están actualizando. Ok. Entonces, pero hay muchos que obviamente podrían ser tus prospectos. Entonces, vamos a organizarlos aquí. Y, por ejemplo, ya los podrías, entonces, hacer exportar en Excel. Y ya lo que tienes que hacer es, por ejemplo, BID Golden Sociedad Anónima. Dice que esta es la persona de contacto. Y dice que este es el teléfono. Y por aquí aparece la dirección. Debería aparecer por aquí. Todas estas columnas las puedes eliminar. Y aquí aparece la dirección. Ok. Entonces, pues, es muy importante porque esta información es valiosísima. Tú puedes enviarle un e-mail. Aquí ya te toca a ti hacer todo el trabajo artesanal. De enviar un e-mail. Tu propuesta. Soy fulanito de tal. Mi empresa es tal. Nos dedicamos a esto. Si tienes tiempo, déjame caminar tu unidad o tu local. Para poderte dar una muestra de mi servicio de limpieza. Si te interesa. En fin. Ya todo lo que tú quieras poner. Y es muy importante, pues, que ya envíes el e-mail. Y en un par de días, si no te han contestado, puedes hacer un seguimiento. Una llamada de seguimiento. Aquí está el teléfono. Y si aún no te contestan y quieres seguir con ese cliente, pues, ya aquí encuentras la dirección. Y puedes ir hasta allá a verlo. A verlo. Entonces, aunque no hayan muchos e-mails, creo que son bastantes la tarea que puedes hacer. ¿Ok? Entonces, pues, esta es la herramienta que te quería mostrar el día de hoy. Y como te mostré al principio, las que yo he hecho para otros países, pues, funcionó. Funcionó muy bien. En Bogotá, los que yo he hecho aquí, ahorita Dealerships. Y, pues, bueno. Esa era la herramienta que te quería mostrar el día de hoy. Si tienes alguna duda, con mucho gusto, aquí estoy para ayudarte a resolverla. Y, pues, nada. Espero que te sirva. Y ahí nos seguimos en contacto. Bueno, espero que te haya servido este video, esta herramienta. Todo es válido para conseguir clientes. Entonces, esta es una más. Ponlo en práctica con mucha paciencia, con mucha disciplina, con metas claras. Y, pues, muchos éxitos. Cuídate mucho. Ahí nos seguimos hablando. Bye.